Aunque a muchos actores políticos les cueste trabajo, parece que el tema de la transparencia, la obligación, la cultura de la transparencia llegó para quedarse y hay que ir profundizando en esto. Es un gusto para mí tener aquí a María de los Ángeles Ducón, la abogada María de los Ángeles Ducón, quien es la comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato. Ángeles, bienvenida. Gracias, Arnoldo. Gracias por invitarme. Muy, muy contenta de estar aquí, por supuesto. Me comentabas ahorita antes de entrar que se cumplen 15 años de la creación del YACIP, cosa que me da terror porque a mí se me hace que fue ayer que sí. A mí también, de verdad que sí. Efectivamente, en agosto de este año cumplía 15 años de creación de esta institución, antes como organismo descentralizado de gobierno del Estado, ahora ya como organismo autónomo, garante de un derecho humano. Pero mira, hemos ido lentamente porque apenas este año se volvió obligatorio, por ejemplo, para los partidos políticos, transparentar el uso de sus recursos públicos. El gobierno apenas pone en transparencia por internet muchos de sus archivos. Y esa es una causa de la nueva ley, porque la nueva ley, y te refiero porque tiene dos años, el 5 de mayo, 6 de mayo de este año, cumple dos años nuestra ley estatal de transparencia y acceso a la información pública, ya con la participación desde su creación de organizaciones de la sociedad civil, donde ya levantan la mano y ahora exigieron que también los partidos políticos sean sujetos obligados, fideicomisos y sindicatos que reciban y ejercen recurso público. Ya con todas esas obligaciones de transparencia, que ahora las encontramos en nuestra ley actual en su artículo 26, antes eran aproximadamente 18 obligaciones de transparencia, ahora son 50 obligaciones de transparencia. Y obligaciones de transparencia que no nada más hay que subirlas como las tenga, como las tenía, como las tenía resguardadas en formatos en PDF. La ley dice que tiene que ser accesible y en formatos abiertos, porque si tú requieres, como cualquier persona, podamos requerir cierta información, pues ¿cómo la voy a traducir? ¿Cómo la voy a analizar? Porque para eso estamos, ¿no? La información es de nosotros, es tuya y es de cualquier otra persona. ¿Y cómo la requerimos? Pues en formatos. Te haría dos preguntas, porque yo creo que eres la persona indicada para responderlas. Primero, ¿cómo sientes que esto ha avanzado en el ánimo de los servidores públicos? Se renuevan los servidores públicos, o sea, no son lo mismo los alcaldes hace 15 años que hoy, pero en general, ¿cómo sientes que toman ellos el tema de la transparencia? Si ya es algo que forma parte natural de sus obligaciones, pues sigue habiendo resistencia. Por supuesto, y es el primer tema que yo quería comentarte, qué bueno que me lo preguntas. Esta ley viene a hacer cambios significativos. ¿Qué creo yo? Que la transparencia es la base de la actuación de todo servidor público, de todo servidor público. Desde el día que ingresan, su primer día donde debe de haber una inducción y que les digan que esta información que estás generando en atención a tu atribución no es tuya. Y no tiene que estar abajo en un escritorio bajo llave. Esta información es para la ciudadanía, es para cualquier otra persona. Hasta el día que se retiran, por la causa que así haya sido, en su entrega a recepción, donde deberán aclarar todo lo que hicieron. Donde deberán de documentar toda su actuación, porque ahora la nueva ley también dice que todos los actos de gobierno deben de estar documentados. Ya no se vale nada más a llamaritas. No, no, no. Toda la actuación debe de estar documentada. Pero que sepan desde que son candidatos que se van a enfrentar a eso. Claro, sí. Y se nos viene ahorita esta transición, ¿eh? Porque, ¿qué pasa? Que nosotros hemos estado dedicados a capacitar, por ejemplo, a los titulares de las unidades de transparencia de todos los sujetos obligados, de los municipios. Y posiblemente existan cambios, muchos cambios, nuevos titulares de transparencia a los que tendremos que llegar a capacitar nuevamente. Tenemos un proyecto en donde queremos nosotros entrar con una capacitación, el último bimestre, los últimos dos meses de este año y el próximo semestre, y llegar a capacitar a la totalidad de los titulares a los servidores públicos. Porque todos manejan información. No es nada más responsable el titular de la unidad de transparencia. Todo servidor público es responsable de la información que genera. El titular de la unidad es un instrumento, es un medio para llegar a ella. Es el medio para llegar. Es la ventanilla para recibir y responder. Queremos llegar a hacer una capacitación de tal manera que nosotros podamos hacer alguna recomendación al presidente municipal y decirle, esta persona está capacitada y cumple con los parámetros y cumple con el perfil deseado. A recomendación del IACIP es apto para poder tener ese... Como una especie de examen de control de confianza. Pues no podríamos hacer un examen de control de confianza, pero sí una certificación de que está debidamente capacitado y cumple. A ver, pero en la pregunta que te hago, en tu medición, que por ejemplo me imagino que son los recursos de impugnación, ¿sientes que se avanza, que cada vez hay menos? Sí, claro. Hay menos. Hay menos. Hay menos recursos. Porque los sujetos obligados deben de publicar esta información, que debe de ser accesible, que debe de cumplir con todos los parámetros y que debemos de estar vigilando. Y que gracias a las denuncias ciudadanas y de todas las personas podamos nosotros tener conocimiento y que estamos haciéndolo de manera diaria esta verificación, las personas tienen más acceso a esta información y los sujetos obligados deben de cumplir al 100% con la publicación de esa información y de otorgar respuesta en tiempo y en forma. Por supuesto, somos la entidad federativa, creo que yo te lo había platicado, somos la entidad federativa de toda la República Mexicana, que contamos con un plazo de cinco días hábiles para dar respuesta con una posibilidad justificada de tres días de prórroga más. A nivel federal te platico que son 20 días hábiles más otros 10 días más de respuesta. Lo más cercano a nosotros es, creo, el estado de Aguascalientes, si no mal recuerdo, que tiene cuenta con 10 días hábiles para dar respuesta. Y por la otra parte, el público, los ciudadanos, también ya se acostumbraron a que tienen este recurso en sus manos, que la información es suya, como tú misma dices. Exacto. Porque también hay que hacer una labor de difusión. Exactamente. No solo es para los periodistas o para los investigadores, es para todo el mundo. Es para todo el mundo. Y eso es uno de los proyectos que nosotros arrancamos desde el año pasado y que hemos tenido más acercamiento con la sociedad, con el sector educativo, con el sector empresarial, con la ciudadanía en sí. Este año tenemos proyectos padres donde estaremos mandando información para la invitación, porque todas las personas tenemos derecho de acceder a la información. Y no nada más, como tú lo dices, los periodistas, sino para aquella persona ama de casa que quiere saber a qué horas pasa la basura por su colonia. A aquellas personas, a qué horas debe pasar y a qué horas ella debe de sacar su basura. Si están haciendo una construcción al lado de mi casa, si va a haber alguna afectación a mi domicilio. Si tienen permiso. Si tienen permiso o no tienen permiso. Si me van a, o sea, para cualquier situación de cualquier persona, ya sea profesionista, estudiante. Pero necesitas hacer llegar esto más a la población. Exactamente. Y platicamos hace rato otra cosa, los presupuestos. No ha sido muy cordial el presupuesto de Guanajuato con ustedes. O sea, la buena voluntad, la disposición de la ley, se ve atorada si no tienes con qué llevarle a cabo. Si no tienes el personal capacitado, suficiente y los recursos a tu alcance. Tenemos dos leyes nuevas, dos nuevas leyes. Una desde hace dos años y otra a punto de cumplir también un año. La ley de transparencia y la ley de datos personales. Con nuevas obligaciones para el IACIP y nuevos derechos para la ciudadanía. Para que acceda a estas herramientas, para que exija que sus datos personales sean cuidados, para que no sean vulnerados y demás. Nosotros contamos con una estructura igual a la de hace 15 años. Una estructura donde no ha habido mayores cambios. ¿Qué ha pasado, Ángeles? O sea, tus antecesores, por ejemplo, tenían que haber ido adecuando. Lo que pasa es que nosotros éramos organismo descentralizado del Poder Ejecutivo. Después de que fuimos autónomos, vienen estas nuevas reformas, adecuaciones de las leyes. Y ahora se tienen que hacer adecuaciones de la estructura y de las funciones, Arnoldo. Yo hablo mucho de las funciones porque tenemos que actuar. Nosotros tenemos que llegar a capacitar. A mí no me gusta que lleguemos y capacitemos. Vengan todos para acá y aquí los capacitemos. Y después la información ni sube ni baja ya a ciertos niveles. Entra por uno y sale por el otro. Pues, les queda claro a ellos. La nueva ley te da más dientes. Claro, me da más dientes porque ahora yo tengo que hacer verificaciones virtuales de que esta información esté debidamente publicada, de manera rápida, de manera eficaz. Y que de ninguna manera, y aprovecho tu programa para hacer un llamamiento. Aprovechalo todo. Para hacer un exhorto porque todos los sujetos obligados en época de veda electoral, de ninguna manera, bajo ninguna justificación, pueden bajar la información que la ley marca como obligatoria. Todas estas obligaciones de transparencia tienen que estar públicas las 24 horas del día, los 365 días del año. Si alguien se da cuenta de que esto no está pasando, ¿qué puede ser? Si no, bueno, una. Si nosotros nos estamos dando cuenta de que esto está pasando el YACIP, iniciamos de manera inmediata un llamamiento a que se realice la actualización. ¿Tienes alguna por internet o es fácil? De cualquier manera, de cualquier manera. Pero a eso voy. Es una parte. Nosotros y aparte hacemos las verificaciones constantes. No dejamos de hacer verificaciones todos los días. Y la otra manera es que cualquier persona que llegue a su computadora y acceda a un portal y no pueda encontrar una información que para ahí le sea útil y que sea obligatoria, nos puede llamar por teléfono, puede enviarnos un correo electrónico. Hay un chat virtual en la página donde estamos dando contestación lo más rápido posible. De cualquier otra manera, en la página de transparencia están nuestras redes sociales, están nuestros correos electrónicos y de manera inmediata nosotros radicamos la denuncia e iniciamos un procedimiento de investigación. Ante esta escasez de personal que te afecta, ¿puedes mantener un diálogo en redes sociales? Si alguien te escribe, ¿sí puedes? ¿Tienes gente que lo conteste inmediata? Bueno, tenemos poca gente. Tenemos poca gente que está dedicada a... Que luego se te pisan a llover. Que me lluevan. Que me lluevan. A puntos, observaciones, denuncias. Así debe de ser. Así debe de ser. Creo que tenemos que lograr un cambio, un cambio en la cultura de transparencia, tanto para todas las personas, porque la transparencia es obligación de todos, ¿eh? Es una corresponsabilidad social. Y yo siempre lo he dicho, no nada más es mía, es del servidor público que está frente, que está recibiendo recursos públicos y tuya como ciudadano también. Pero mira, escuchaba yo al Ombudsman Nacional, a Luis Raúl González Pérez, que vino a la UNAM el otro día la semana pasada y estuvimos. Es decir, tenemos las leyes más avanzadas, pero el cumplimiento más corto de esas leyes. El cumplimiento... ¿Acá pasa también? Te voy a decir algo. Mi percepción. Percepción de mi equipo, inclusive. Estas leyes nuevas están dando de a qué hablar, están dando resultados. Los servidores públicos, los sujetos obligados, están dando cuenta de la aplicación de esta ley y que tiene que ser inmediata la aplicación. Nosotros tenemos más atribuciones que las tenemos que cumplir y ustedes, toda la ciudadanía, está para observarnos y para exigirnos su cumplimiento. Creo, creo que la transparencia no se puede hacer a un lado de ninguna manera. Es la base de actuar y es la obligación que tenemos nosotros de garantizarla. La transparencia, como tú lo dijiste al inicio de tu programa y me encantó, la transparencia llegó para quedarse, pero no para quedarse nada más ahí porque existe una ley... ...porque exista. Tenemos que hacerla nuestra. Tenemos que tomar la palabra y exigir que sea nuestra. Tú mandas tus proyectos presupuestales pidiendo más recursos. Así es. El Congreso del Estado cada año, el hecho de la autonomía, bueno, pues... Sí, bueno, ahora... Ya no lo es a través del Ejecutivo, es directo al Congreso. Lo que pasa es que la ley te dice que la Secretaría de Finanzas es la que concentra y pasa al Congreso del Estado. Bueno, pues sería un gesto importante de los diputados, los que vienen ya, los que serán electos... Que se den cuenta de la... Que la transparencia vuelva real y que se comprometan con lo mejor presupuesto. Exacto, porque inclusive hay disposiciones transitorias. Hay disposiciones transitorias de las dos leyes donde nos dice que tenemos que tener la apertura presupuestal para lograr el cumplimiento de esas leyes. Son leyes caras. Son leyes caras para su cumplimiento, ¿eh? Bueno, pero siempre, si das resultados, yo creo que se justifica plenamente. Tenemos que darlos, Arnoldo, por supuesto. ¿Cómo están, por ejemplo, los recursos que presenta cuando alguna entidad obligada, municipio, estado, etcétera, obliga a alguien a presentar un recurso de inconformidad? Porque no dio la información. ¿Cómo es tu porcentaje de bateo? O sea, ¿cuántos contestas favorablemente? Claro, de todos los recursos que han entrado en estudio, al día de hoy tenemos un porcentaje del 73% a favor de la ciudadanía. Muy bien. Eso habla muy bien. Y han crecido. Los recursos. Sí. Este año han disminuido un poco. Lo cual quiere decir que están contestando más rápido. Lo cual quiere decir que están contestando. Bueno, nosotros sí nos hemos quejado. No, sí nos hemos quejado. Por supuesto, por favor. Es lo que queremos. Oye, Ángeles, publicamos hoy la nota esta de que actualizaste algunos suelos de tu tabuleador. ¿Es porque, por lo mismo que me dices, por la carga de trabajo? Vemos que es justo y necesario, Arnoldo, este tipo de reestructuras que no ha sido ni a nivel general ni fueron. Quiero decirte que estos ajustes se realizan con nuestro propio presupuesto, nuestro techo presupuestal. Por ley, nosotros no podemos ni mover la partida a mil. Lo que tenemos es lo que tenemos que aplicar. Y hay que aplicarlo de manera justa y equitativa para el trabajo igualitario, y el trabajo remunerado. ¿Cierto? Nosotros así lo consideramos. Creemos que esos niveles tabulares, que incluso niveles dos no existen ya en el Poder Ejecutivo, por ejemplo, es persona que ha venido creciendo, que ha venido y que se le está exigiendo, además, un cumplimiento de su desempeño. Es por eso que se realiza. Luego tenemos el otro dato. De tres lugares en el Consejo, los tres comisionados solamente hay en este momento dos. No se ha suplido al tercero, que creo que fue Mario Morales, que terminó su periodo. Así es. También me imagino que esto sobrecargue el trabajo en ustedes dos, ¿no? Pues, somos dos comisionadas mujeres ahorita. Qué bueno. Que el trabajo... Ojalá hubiera una tercera mujer. Ojalá. Ojalá. Ojalá que sí. Que el trabajo lo estamos observiendo en las dos ponencias, con el mismo personal, con el mismo presupuesto, por supuesto. Pero al día de hoy yo te puedo decir... ¿Quién debe nombrar al comisionado que falta? ¿Es el Congreso? Fíjate que la terna la envía el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado y el Congreso del Estado decide. ¿El retraso ha sido del Ejecutivo? No, no sé decirte. Pero bueno, pues que se apuren, ¿no? Cualquiera de los dos que corresponda, porque sí haría falta un tercero. Es parte del compromiso con la cultura de la transparencia. Claro, claro. ¿Qué se nos queda, María Los Ángeles? Bueno... ¿Quieras tu agregar? Bueno, los 15 años. Sí, este año, hermoso. ¿Qué es lo que ha pasado estos 15 años? ¿O qué estamos haciendo ahorita? Estamos haciendo una retrospectiva. ¿Vas a tener celebraciones por los 15 años? Sí, vamos a tener buenas celebraciones. Pero no vamos a celebrar... No, no. El tipo de celebración. Vamos a... Yo creo que el compromiso ahorita es de reconocer los avances y de que la ciudadanía se dé cuenta que la transparencia está para ella, para todas las personas. Y hablo de todas las personas. Eventos de mayor difusión, podría ser. Eventos de mayor difusión, donde nosotros queremos decirles que estamos construyendo, que estamos construyendo con lo que tenemos, con lo que hacemos, con estas nuevas obligaciones. Que lo que queremos es que ahí exista una mayor vinculación entre sociedad y gobierno, donde sean escuchados también. Porque quiero decirte que ahora tenemos un proyecto de gobierno abierto. Ya se firmó una declaratoria con los tres representantes, los tres titulares de los tres poderes del Estado. Es la única entidad federativa que lo ha hecho de esa manera. Y ahora está una convocatoria abierta que todo mundo la puede ver a través de nuestra página de internet. Convocatoria para que a todas aquellas personas que decían participar en este ejercicio de gobierno abierto, por favor no lo hagan saber. Estamos por constituir el secretariado técnico y por llevar a cabo nuestro plan de acción. Te quiero decir que el gobierno abierto no significa únicamente que pongamos a disposición de la ciudadanía y ahí está la información. Creo que el concepto de gobierno abierto va mucho más allá. Y creo que es la percepción de la ciudadanía, de su gobierno, de cómo está, pero de cómo yo puedo, como persona, como ciudadano, levantar la mano y que me escuchen. Y que de verdad me sienta escuchado. Y que yo pueda decir, pues yo tengo esta experiencia, tengo estos conocimientos y puedo aportar con esto. Aquí estoy. Hagan mi caso. Y ven para que te demos participación y que puedas construir, porque es una corresponsabilidad social. Esto se va a derivar en alguna serie de pasos en concreto. Exacto. Exacto. Ahorita ya se firmó. Estamos en el mes de mayo, es correcto. Vamos a constituir el secretariado técnico y hemos recibido ya varias capacitaciones por parte del INAI para construir este plan de acción. Con algunos compromisos que de manera conjunta con todos. Se ha sumado a este gobierno abierto, municipio de León, a través de la dirección de innovación, la Universidad de Guanajuato. Tenemos algunas asociaciones civiles y estamos a la apertura de que lleguen más. Queremos a jóvenes, queremos a adultos mayores, queremos a todas estas personas que lleguen. Está la convocatoria en la página. Y cuando esto avance, ¿regresas para platicarlo? Por favor. ¿Sí? Claro, claro que sí. Claro que sí. De acuerdo. Quiero decirte que también… Entonces te invitamos con la otra consejera y estamos un poco comisionada, perdón. Perfecto, perfecto. Oye, sí, tenemos muchos proyectos en puerta y ya los iniciamos, no los tenemos planeados nada más. Hemos acudido también a esta comisión estatal para la planeación para la educación superior, COEPES, donde participan aproximadamente 50 universidades de carácter público y privado. Prácticamente todas las universidades. Exactamente, ¿qué es lo que queremos? Porque también la ley ya lo exige, en las instituciones de educación media superior y superior, ya la materia de transparencia y acceso a la información tiene que estar presente. Bueno, y las propias universidades deben ser transparentes, las que se manejen con recursos públicos. Las propias universidades con recursos públicos. Son sujetos obligados, pertenecen a un sujeto obligado también. Deben de tener su unidad de enlace, por supuesto. Y lo que queremos es que los jóvenes ya también tengan este conocimiento de la transparencia, este uso. Fue bien recibido por los rectores de COEPES. Fue muy bien recibido, incluso ya hemos tenido varias llamadas de algunos de ellos en particular, pero la intención es que se firme convenio con todas aquellas, con esta asociación. El servicio social podría ser un refuerzo para el trabajo de ustedes, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y en aquellas materias, empezando de materias en común, en lo que se aprueba por sus órganos de gobierno como una materia curricular. A eso queremos llegar. Ángeles, te lo gracias como mucho, que por fin se nos hizo que nos visitaras. Tengo mucho que platicarles a todos. Vendrás pronto, ¿no? Sí, por favor. ¿Te parece? Así estaré. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Vamos a una pausa.